La gente no vinculada a la ciencia, incluso políticos que deben decidir sobre el financiamiento de proyectos científicos, se preguntan por qué estudiar los peces eléctricos. Ángel Caputi, de la División Neurociencias del Instituto Clemente Estable, estudia la percepción y comunicación de una especie de peces autóctona de Uruguay, nombrada recientemente como Gymnotus homarorum, en honor a dos investigadores del IPSE, Omar Macadar y Omar Trujillo, sus descubridores. Pero, ¿para qué sirve estudiar cómo funciona el cerebro de un pez? O cómo funciona el cerebro en general. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si usted entiende cómo funciona una red neural en un determinado sistema, puede extrapolar y sacar conclusiones de cómo otras redes neurales podrían funcionar. Por ejemplo, si usted entiende cómo funciona el motor de explosión del Forte, hoy más o menos se puede dar una idea de cómo funciona el último Mercedes-Benz. Estudiar este animal nos permite acercarnos a un sistema sensorial que los humanos no tenemos, pero que tiene muchas cosas en común con los sentidos que sí tenemos. Ese sistema es procesado en el sistema nervioso tempranamente por un sistema que tiene característica desde el punto de vista de red neural, de redes neurales que tenemos los humanos, que es los sistemas cerebelosos y de allí se saca información a los efectos de que el pez se pueda comportar. Entonces, nosotros lo que estudiamos es todo el bucle que va desde cuando se genera la imagen, se trasduce la imagen, es decir, pasa de una imagen de pura electricidad a un sistema de espigas neurales que van por los nervios, cómo esas espigas se integran a nivel de una red posteriormente para detectar un determinado objeto que puede ser reconocido o no por el animal. Esta electricidad que generan no es algo único de estos peces, sino que es la misma que generan todos los animales al activar un músculo. Pero estos peces modificaron determinados músculos, los cuales no se contraen, pero siguen generando electricidad. Un sistema a partir de esos músculos que les permite generar ellos mismos electricidad. Entonces, la electricidad que ellos generan al ambiente es deformado ese campo eléctrico que se forma por la presencia de objetos y esa deformación es vista como si fuera una imagen. Es decir, la electricidad que emiten no es electricidad cualquiera, sino que sigue un curso del tiempo que es específico de la especie. Y no solo de la especie, sino del sexo. De modo que un pez puede reconocer si el otro pez es de su especie y además si es de su especie de macho o es hembra. Y entonces eso les sirve para buscar pareja. Difícilmente un investigador de murciélagos estuviese pensando en inventar el radar. Pero la investigación sobre cuáles son los circuitos nerviosos que explican que un murciélago pueda orientarse en base al eco de sus gritos, que es la navegación por detección de ecos, permitió la invención del radar. Los peces eléctricos han sido utilizados como modelo para entender el control motor, la percepción, la codificación neuronal, el cortejo, la agresión, la evolución y la lista podría continuar. ¿Qué nuevos desarrollos tecnológicos pueden aportar estos estudios? Es un misterio que decenas de científicos en todo el mundo esperan develar.